Chiquitita, dime por qué Tu dolor hoy te cae Que en tus ojos hay Que una sombra de grande amor No quisiera hacerte así Aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás Para qué quieres callar Chiquitita, sabes muy bien Que las penas tienen igual y desaparecen Todavía vas a bailar y serás feliz Como flores que prometen Chiquitita, no lloran Y las estrellas brillan por ti Hoy ya lo hago Quiero verte sonreír Para compartir tu alegría Chiquitita Todavía quiero compartir tu alegría Vamos con el tiempo de la vida En la vida de las escuelas Vamos con el tiempo de la vida Y la fiesta Luz ¡Vamos! 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 ¡Wow! ¡Mam ama mia! ¡No! ¡No! ¡María,Un luchador ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!